El Hijo Pródigo El Hijo Pródigo El Hijo Pródigo El Hijo Pródigo De esta manera, Donovan levantó la mano y le dijo a Díaz que ahí está, todavía con talento para marcar diferencia y pensando en que puede brindarle todavía algo en la ofensiva al conjunto Esmeralda en los próximos partidos de Liga.